Por todos los que se venden, sea donde sea, en mi caso es la música. Quiero mis caprichos ya, el éxito es mío, el éxito es mío, nadie me lo va a guitar. Me gusta decir bien, me gusta tardar, y me roba a mí pa' no tener que pensar. Soy la nipa queen y me encanta enseñar toda mi cualidad de virtud es lo que me lo va a hacer. Si te puedo hacer un resumen, imagínate yo, y yo se difunde. Todo en lo que estoy, mirar pa' como llueve, pa' arriba y pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Pa' arriba y pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, así yo trabajo, trabajo, trabajo. Si me muevo yo dentro del mercado, pa' arriba y pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Si me muevo yo dentro del mercado, y ahora vivo bien, bien, bien Bien, 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 que más a lo que esté bien, esté bien, si ahora vivo bien, 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 que más a lo que esté bien, esté bien, que más a lo que esté bien, si el fin no se hace el fin es vender, que más a lo que esté bien, ye, 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 si el fin no se hace el fin es vender, que a mí me gusta venderme, 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 venderme bien, venderme bien, mandando, mandando, bien, bien, bien. Andarme, andarme Andarme, andarme Andarme, andarme 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 Arriba O si otra Arriba 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 Que quieren